Hay prensa que es acuciosa y que investiga y se informa. Hasta ese momento yo no tengo ninguna información, porque... ¡Todo la fuerza le damos! Estos resultados del concurso para contrata de docentes de pregrado financiado por el Ministerio de Educación en la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco, llamó la atención en la presente semana, pues aparece como una de las ganadoras la hermana del vicerector académico, encargado de la convocatoria. Hoy en Periodistas, el detalle y la extraña elaboración de bases para el concurso de nombramiento docente, que se realizará en el 2018. Ante la necesidad de docentes en la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco, el Ministerio de Educación aprobó el presupuesto para la contrata de 104 docentes de pregrado. En mérito a ello, como se ve en estos documentos, el vicerectorado académico, encabezado por el Magíster Edilberto Sela, fue la encargada de realizar la convocatoria y elaboración de las bases o reglamento, el cronograma y etapas de concurso, por ser su función. Puede establecerse si hubo responsabilidad en el vicerector académico al ser contratada. Cuando él está como vicerector y obviamente responsable de la contrata de docentes, aparentemente a su señorita o señora hermana, la señora Aide, se la verá. Debería haber una explicación del señor vicerector, porque podría configurarse una situación de nepotismo en este caso. Hasta ahí, bien. Sin embargo, al realizar una revisión de los resultados de este concurso, un nombre llama la atención. En el punto 8 de Estudios Generales, Redacción de Textos, Sela Vera Aide, hermana del vicerector académico, Edilberto Sela Vera, ocupa el primer lugar de esta categoría con 66 puntos, con el título de doctora. Comienza a elaborar las bases o el reglamento del concurso. Allí él debió, seguramente, así fue, se obtuvo de participar en este proceso. Y es curioso que se abstiene justo para emitir la resolución. Bueno, no tengo conocimiento de eso, pero si así fuera, me parecería que es un poco tardío. ¿Cuándo llegamos a conocer el caso? Cuando los postulantes presentan sus expedientes. Entonces, allí reportan de mesa de partes y yo me entero que una hermana se estaba presentando al concurso. Entonces, de acuerdo a lo que me franquea la ley, yo presenté mi carta de abstención. ¿Qué fecha? En este caso ya ha sido el 20 de julio y la resolución sale el 3 de agosto. En efecto, según esta resolución, 297-2017 del 10 de agosto del presente año, señala que por resolución 278 del 3 de agosto se acepta la abstención formulada por el vicerector y se encarga al vicerector de investigación, Gilbert Alagón, la conducción de dicho concurso. Es decir, que hasta entonces continuaba a ser la vera al frente de este concurso. Y de acuerdo al cronograma, esa fecha, 3 de agosto, se desarrollaba la presentación de reclamos de los declarados no aptos, lo que significa que el concurso ya había culminado. Si hubiera equivocado el proceso, este concurso podría ser observado, por lo menos, en la plaza asignada a su hermana. Vence el plazo de este concurso porque el 4 empieza con lo que son los reclamos. Significa que hasta el día 3 usted seguía, si no tenía la resolución, y ahí se dice claramente en el documento que se le encarga al vicerector de investigación, o sea, a partir de esa fecha, del día 3, quédese que asume el 4. Por favor, aquí el tema es de que nosotros, el Consejo Universitario, no se realiza el 3 de agosto. Pero la resolución sabe. La resolución, es decir, pero las actas del Consejo Universitario tienen mandato de ley. Si bien no hay impedimento para este tipo de hechos, pero es ético o no que un familiar tan cercano y quien convoca se presente a un concurso. El mismo vicerector reconoció que su hermana no debió presentarse a dicho proceso. Pero su hermana sabía bien que usted era vicerector académico y que el vicerectorado académico estaba convocando a este concurso para la plaza. ¿Eso genera conflicto? Ah, no, de hecho que sí, pero hasta ese momento yo no tengo ninguna información, porque administrativamente toda documentación tiene que ser firme, porque no puede ser un comentario. La ética, doctor, ¿usted cree que es correcto que se presente cuando un hermano, un familiar directo, está en un cargo académico como el vicerectorado académico? No, efectivamente uno por sentido ético no debería hacer esta cosa. Hay prensa que se acusió, se investiga y se informa. Esperamos que esto sea solamente un error y no una práctica del vicerector. Otro hecho que llama la atención es que en este proceso de convocatoria, el mayor porcentaje de docentes contratados haya sido para estudios generales y no para especialidades, sino como se explica que de las 104 plazas convocadas, 80 fueron para estudios generales y 40 para la especialidad en la que se presentó su hermana, educación. Está abocando más al tema de educación, aquí en la Universidad Nacional. Ah, no, tiene usted mucha razón. Nuestra universidad tiene presupuesto para contratas de docentes para las diferentes escuelas profesionales, pero como usted conoce, estudios generales ha salido un programa sin presupuesto. Si nosotros necesitábamos presupuesto, en este caso si hacemos números, son 8 cursos, 8 por 8, ese sería el número de docentes que necesitamos. Pero eso no es todo. Para esa convocatoria no se pidió la información de plazas a los decanos de las escuelas profesionales, como está establecido en la norma. Esta elaboración de las plazas realizó el vicerrector académico a su criterio. No, no ha sido petición del vicerrector académico. No ha sido negocio. No, teniendo como plantilla de las plazas que nos estaban dejando los municipios. Tenemos la responsabilidad de proponer a la autoridad la contratación de profesionales para atender a los jóvenes que vienen a profesionalizar. La misión de la Universidad Nacional San Antonio de Cusco es formar profesionales de alta calidad académica, humanística y competitiva. ¿Pero realmente se busca eso en la presente gestión? ¿Y cumplir con los compromisos que realizaron en campaña electoral? Este grupo denominado Dignidad Antoniana vino con mucho optimismo y compromisos. Somos la fuerza de cambio. Dignidad Antoniana. Esta no es la única denuncia contra las actuales autoridades. Esta, la desgrinación realizada por el rector de sus funcionarios, observada por el órgano de control interno, al no cumplir con los procedimientos administrativos. Mientras que el vicerector de investigación ganó dos publicaciones y su director de investigación uno por montos superiores a 6 mil soles. En el concurso convocado por su área, mientras que la hija del vicerector de investigación fue ganadora de una pasantía a España, también promovida por el mismo vicerectorado, al final tuvieron que declinar. Sucedan esas cosas en esta gestión. Yo hablé sobre ese caso con el mismo rector y creo que el rector se encargó de corregir lo que usted ha dicho. Primero que el vicerector ya no recabó los fondos para las tres publicaciones que también a él le favorecían, igual que a su director. Y lo mismo creo que su señorita hija ha dejado de utilizar esa beca de pasantía para ir a España, porque francamente era preocupante. Esto sucede cuando los que gobiernan la universidad o cualquier institución no tienen una conciencia social. Sin embargo, la preocupación crece. Al próximo año se realizará el concurso de nombramiento docente en esta casa de estudios superiores. Periodistas tuvo acceso a este documento preliminar que estaría elaborando el vicerectorado académico, en el que también se estaría dando prioridad a estudios generales. Como se puede ver, este cuadro de calificación, donde se da solo siete puntos a los trabajos de investigación, los que debieran tener mayor prioridad. Entonces la pregunta es, si la UNSAC subió su calificación por los docentes investigadores, que en su mayoría son contratados, ¿por qué no se da una calificación adecuada? Mucho más cuando buscamos la mejora de la educación. Periodistas también tuvo acceso a esta convocatoria que realiza la Universidad de San Marcos. Y mire la diferencia. Producción académica en investigación, 30 puntos. Acá, sí se le da el valor a los investigadores y se da prioridad a la especialidad. Y se cumple con el artículo 48 de la ley universitaria. La investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad. Es el rubro de investigación que son 10 puntos. ¿Se les está poniendo estos 10 puntos? No, es que justamente este viernes vamos a empezar a trabajar la tabla de evaluación de los nombramientos. Entonces yo creo que aquí están pensando que la plaza probablemente esté direccionada a mi hermana. Puede ser que piensen así. O a estudios generales, ¿no? Porque da la impresión, como les digo, que la universidad les va a convertir en un instituto. Porque contratamos más en estudios generales que en especialidades. No sé si le he comentado. Estudios generales no tenían ni un docente. ¿Acaso también se busca nombrar a docentes para estudios generales y educación? Convirtiendo a la universidad en un instituto, bajando su calidad educativa y generando perjuicio a estudiantes que buscan movilidad a otras universidades. La vigilancia y velar por la tricentenaria Casa de Estudios Superiores está en todo. La vigilancia y velar por la tricentenaria Casa de Estudios Superiores está en todo. ¡Suscríbete al canal!